La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió a las Madres del Dolor, quienes le manifestaron su preocupación porque los asesinos de sus hijos están en libertad y también señalaron detalladamente la falta de justicia en el país. Nosotros trajimos una serie de 12 puntos, todos basados en el tema judicial. Viendo la cantidad de casos que tenemos en la asociación que están impunes, es una gran preocupación que tenemos. Y bueno, lo que nos dijo la Presidenta es que ella también está muy preocupada por el tema judicial. Dijo que la reforma judicial es un tema pendiente para esta democracia. Nos dijo que va a ser muy importante el año que viene la reforma al Código Penal. Nosotras lo que le planteamos es que no es que estamos pidiendo penas más duras. Pedimos que se cumplan las leyes que tenemos hoy. Nos preocupan tantas morigeraciones y beneficios que se dan a quienes deberían estar detenidos. Dijimos, dimos el ejemplo de lo que ocurrió en la ciudad de Bariloche. Dijimos que entraban a robar y salían realmente con televisores y todos, porque muchos saben que total no pasa nada. Y dijo que esa es la gran frase y lo que ellos ven también, ¿no? Que faltan aplicar las leyes de hoy. Lo que nos sorprendió a todas es que la señora Presidenta también estuvimos acompañados por el señor Juan Manuela Balmedina, por el Ministro de Justicia, el señor Alac, y la Presidenta y el Secretario de Derechos Humanos. Y la Presidenta le decía al señor Alac que realmente tomara nota de absolutamente todo lo que le estábamos diciendo, porque le dijimos que nosotras lo vivimos en carne propia, que no damos abasto en la asociación con la cantidad de casos que recibimos toda la semana, que es mucho el dolor que hay, que la gente está reclamando seguridad, que la gente está reclamando justicia, y que tratamos nosotras de ser el instrumento de lo que pide toda la sociedad, ¿no? Que estamos pidiendo que se cumplan con las leyes que tenemos hoy. Y vemos que realmente eso no está ocurriendo.